...concentración, porque cada punto de presencia es el ritual de la nación, el ritual de la nación. Ustedes, los hijos, son. Ustedes, los hijos, son. No, bájate, 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 cabrón. Nene, no, que eso no es mío. Hola. No, bájate, bájate, cabrón. No, bájate, bájate, cabrón. No, bájate, cabrón. No, bájate, abájate, cabrón. No, bájate, cabrón. Cámara salvo. Gracias.